La agricultura de conservación tiene como objetivo el mantener el suelo como soporte para la producción. Si el suelo lo mantenemos con una cubierta vegetal, de forma natural estamos aumentando la cantidad de nutrientes que nos genera la propia cubierta, a men de fijar carbono. Aplicando cubierta vegetal espontánea conseguimos un concepto que en agricultura orgánica es fundamental y es generar biodiversidad. Conseguimos mantener el suelo y esa biodiversidad me va a ayudar a utilizar menos factores de producción. Nosotros cada vez usamos menos factores de producción pero yo no quiero, no me puedo comprometer a sacrificar una cosecha, tengo que tener esa herramienta. ¿Por qué? Porque tiene que ser compatible con una producción, la producción bajo agricultura de conservación y se trata de eso, de llegar a ese compromiso de sostenibilidad. Es verdad que cada vez, apoyado por supuesto en investigación que nos vayan ayudando, cada vez será más fácil conseguir una producción razonable y mucho más sostenible.